Incluso gente de mi generación que hacen circular correos donde te ponen que la generación de hoy, que los viejos de antes éramos más resistentes y más fuertes. Y la generación de cristal y que ahorita no aguantan nada. Exactamente. Son los primeros que ahí están. Exactamente. Y que son irrespetuosos y que no respetan a los viejos. Y hay una frase de un filósofo de por allá del siglo IV a.C. griego, Hesíodo se llama. Y la pueden buscar en Google. En que se queja amargamente de que los jóvenes de hoy no respetan a los viejos. Realmente es el ciclo humano. Es natural que el joven... A mí me preocupara un joven que no fuera rebelde, que fuera sumiso y que acatara todo sin rebelarse a las... Capaz y luego termina siendo una persona con problemas mentales. Exactamente. Entonces es natural que el joven sea rebelde. Claro. Y de ahí hay que celebrarlo y encomiarlo. Hace cierto punto, ¿no? Sí, no, por supuesto. Rebelde y responsable de su rebeldía. Claro. Que sea... Cuando uno es rebelde, tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Y tiene que estar justificado. Sí, sí. Tiene que estar justificado. Pero sobre todo, yo puedo hacer un acto en rebeldía y saber que lo voy a pagar. Y pagarlo con dignidad. Pero pues eso implica el cuestionar lo que le venden a uno como hecho, ¿no? Y creo que la función del joven es cuestionar. Claro. Y no aceptar todo lo que se le brinda como ya dado, ¿no? Como que ya es correcto porque lo dijo fulano, o lo dijo sultano, o lo dijo mi abuelo, o lo dijo quien sea, ¿no? Sí. Entonces, eso es parte. La rebeldía es parte del desarrollo. Entonces, no podemos sorprendernos y decir, es que los jóvenes de hoy, nosotros no éramos así, valechurro. O sea, y así ha sido toda la historia de la humanidad y así va a seguir siendo. Entonces, a veces, como te digo, se van decepcionados los papás porque no les responden lo que ellos quisieran. Pero mi deber es defender al niño. Sí. A veces les digo cosas que se molestan, pero mi obligación es defender al niño. Es lo ético, ¿no? Exactamente. Es su profesión. A veces van que no quieren dar pecho. Que no quieren vacunar, como decían. Que no quieren vacunarlos. Y cuando no quieren vacunarlos, a veces sí me pongo medio flamenco porque me indigna. Se prende. Porque el niño no tiene defensa. El niño defende de sus papás. Entonces, y el que está pagando las consecuencias es el niño, no el papá. Entonces, sí hay cosas que me indignan un poco y sí les reclamo, pues, ¿no? Pero mi obligación, vuelvo a lo mismo, es defender al niño, no defender a los papás. ¿Y cuáles son los contratiempos de no vacunar a tu hijo, por ejemplo? Pues, las enfermedades. Si tú te vas, simplemente es tan sencillo como ver la evolución. Tú te puedes ir a ver hace como... Siempre les pongo este ejemplo, o sea... Sí, sí. Le pregunto por eso, porque... Sí. Para que quede claro, ¿no? Sí. Porque uno dice, ah, vacunas, ok, sí. Pero hace 80 años, de las papás tenían ocho hijos y se morían tres o cuatro. Uno de sarampión, otro de tétanos, otro de viruela, o sea, era parte de rotavirus, se morían. ¿Cuánta gente? Me tocó a mí el ejercicio todavía, antes de que existiera la vacuna del rotavirus, cada verano, cada invierno, perdón, porque pegaban invierno, teníamos hospitales llenos de niños con vómitos y diarrea. Hoy muchos de ellos fallecían por rotavirus y duraban dos o tres semanas enfermos y no se aliviaban. Hoy existe la vacuna, es rarísimo que tenga uno ver casos de rotavirus, es rarísimo que tengas que hospitalizar niños ahorita por ese motivo, por meningitis, casos que veíamos, perdón, niños con meningitis, que es una infección que ataca el cerebro y que muchos de ellos fallecían. Los que sobrevivían, muchos quedaban con ceguera o con sordera o con retraso mental, con secuelas neurológicas. Y ahorita con las vacunas, es rarísimo, afortunadamente, que veas niños con meningitis. Entonces, simplemente es voltear atrás y no tan lejos, hace 50, 60 años, y ver lo que la causa de muerte de los niños eran enfermedades infectocontagiosas. Desnutrición, enfermedades infectocontagiosas. Actualmente, afortunadamente, desnutrición vemos muy remotamente, fallecimientos por eso, y las causas de muerte ya son accidentes viales, violencia y enfermedades neoplásicas, leucemias o cosas, enfermedades cáncer. Sí, más graves. Exactamente. Pero ya no vemos la causa de enfermedades, varicela, sarampión, tétano, rubiola, toferina, como era hace 50 años. Y eso, lógicamente, es gracias a las vacunas. Entonces, quien no quiera ver eso, pues de plano, está negando, o sea, está negando la evidencia. Pues no, porque la evidencia existe, ¿no? No es que a un doctor se le ocurrió decir, esta vacuna, o sea, pues voltea para atrás y checa y ve las causas de mortalidad infantil de antes y ve las de ahora. Y no hay otra, ninguna otra, en cuanto a las enfermedades infectocontagiosas, más que a las vacunas. ¿Y por qué no se establece una reglamentación con esas, con las vacunas, por ejemplo? Si uno como especialista sabe que es completamente necesario hoy en día, como por ejemplo la vacuna del COVID, que se está haciendo, no estamos como que obligados, pero en cierto modo, pues moralmente. Y pues uno como persona, pues quiere estar bien, ¿no? Es un tema muy profundo ese, porque implica pensar hasta qué grado el Estado puede intervenir en tu vida privada. O sea, es un tema de libertades y bastante profundo. Yo en lo personal, sí lo hiciera, lo hiciera. Soy bien liberal y bien de libertad, pero como el niño, no tiene quien lo defienda. Pues claro, esa es una vida que necesita, que no puede defenderse, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo no hiciera obligatorio en los adultos que se vacunaron contra el COVID. No puede ser obligatorio porque es una libertad, uno decide. Te la pones o no te la pones. Eso me queda claro. Pero un niño sí. Un niño no tiene de tres meses, de dos meses, de seis meses. No tiene manera de... Ni abre los agotados ya, yo creo. Ya quiere que lo vacune. Ahí sí, pero es un tema muy profundo porque implica las libertades. Y hasta qué punto el Estado puede intervenir en tu vida privada como padre, de decidir por ti si tú quieres o no vacunar a tu hijo, ¿no?